Pero en el fondo cumple con todas las propiedades, con todas las características que son las que te voy a hablar ahorita. Entonces no nos asustemos cuando veamos estas cosas. Lo importante es saber qué significa, de dónde viene y hacia dónde vamos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. En la potenciación, cuando no se coloca un exponente, se definió que era potencia 1. Bueno, en la radicación, cuando no se le coloca índice a la raíz, se definió y se estableció por convención que es la raíz cuadrada, porque viene de la potencia 2. En los logaritmos, también se estableció una base clave, que cuando no aparece una base, hay un número involucrado y de eso es lo que quiero hablarles. Ejemplo, si yo tengo 4 solito en potenciación, bueno, 4 a la 2, 4 por 4. 4 a la 5, 4 por 4 por 4 por 4, 5 veces, ¿verdad que sí? Entonces, si yo tengo 4 a la 1, ¿qué es eso? Realmente no hay ninguna multiplicación, simplemente lo estás colocando una vez. Si fuese 4 al cuadrado, lo colocas dos veces. Si 4 a la 3, lo colocas tres veces. Pero 4 a la 1 es el 4 escrito una sola vez. Y de hecho, miren por favor, que el número 4 es la primera potencia de sí mismo. Pero lo que te quiero decir es que en la potenciación, cuando no se coloca nada de exponente, cuando hay un número solo a cualquiera, cualquier número, cualquier expresión, cualquier letra, cualquier letra que represente un número, esto aquí vacío implica potencia 1. Eso es cierto. Potencia 1 cuando eso está ahí vacío. En las raíces, no que tengo yo la raíz, mira, raíz cuadrada. Ajá, pero ¿por qué se dice cuadrada? Porque por convención, cuando no hay numeritos allí, está conectado con la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 81, me ponen así, 81. Bueno, esa vuelta, en otras palabras, te está diciendo, dime tú, ¿qué número se multiplicó dos veces por sí mismo? Se escribió dos veces y se multiplicaron. O sea, la segunda potencia. ¿Cuál es el número que su segunda potencia es 81? Y sí, efectivamente, ahí es donde se buscó, mira, hay un número que se multiplicó dos veces, ¿ok? Y esa cantidad de veces es porque cuando eso está ahí vacío, por convención se estableció que es el número 2. Entonces ahí tú dices, ok, es decir que esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 81. Entonces, por convención, esto efectivamente es el número 9. El número que se multiplicó dos veces por dos veces consigo mismo, donde el resultado 81 efectivamente sería el número 9. Entonces, en la potenciación hay una convención, en la radicación hay una convención, en los logaritmos también. Entonces resulta que, así como lo vimos en la parte de los logaritmos, la definición formal de los logaritmos, déjame bajar aquí un momento, no, bájalo aquí mismo. Voy a hacer aquí un break, un momento. Donde el logaritmo debe tener aquí siempre una base. ¿Por qué es tan importante la base, bro? Porque es que si no, no sabes a... O sea, tú tienes aquí un número cualquiera. Bueno, la base es necesaria, porque primero el exponente es un incógnito y la base también la tienes que conocer. Yo te digo a ti, este pana me da aquí 64. Logaritmo, ¿de qué base quieres tú que sea 64? Porque si yo te digo a ti, logaritmo base 2 de 64 sería 6. Pero logaritmo base 4 de 64 el resultado es 3. Porque 4 elevado a la 3 me da 64. Y si yo te digo a ti, logaritmo base 8 de 64, tú me dices a mí que eso da 2. Porque 8 al cuadrado es 64. Entonces mira que la base es demasiado importante. Y ahí necesitamos tener siempre esa cantidad. Si aquí no hay nada, hay una convención de qué número es el que realmente se coloca allí. Y es la base del sistema de numeración que estamos utilizando. El sistema de numeración decimal. Entonces aquí, cuando no se coloca absolutamente nada, que queda aquí esto vacío, lo que está transmitiendo es que esto en el fondo es logaritmo base 10. Logaritmo base 10 del número 64. Entonces si no hay nada, se denota como el número 10. Obviamente aquí, presta atención. ¿Cuánto será esto? Pana, yo te voy a decir algo. Ni idea de forma exacta, pero tiene que ser un número entre 1 y 2. Porque 10, atención a lo que voy a escribir. Voy a pasar esto para acá. 10, mira lo que voy a escribir aquí arriba. 10 elevado a la 1 es 10. Mientras que 10 elevado al cuadrado es 100. 64 está entre el 10 y el 100. Quiere decir que yo tendría que elevar el 10 a un número que está siendo mayor que el 1. O peor decir, mayor que el 1 y menor que el 2. ¿Cuánto? No tengo idea. Pero vamos a preguntárselo a una calculadora. Ahora, tú pones aquí logaritmo de 64. Y cuando tú lo escribes así, logaritmo solo de 64, mira que aquí el logaritmo no tiene base y está siendo identificado con base 10. Y si tú le das aquí al igual, mira, el exponente tiene que ser 1.80. Quiere decir que, en teoría, si al 10, presta atención, si al 10 tú lo elevas, mira lo que voy a hacer a propósito. Ok, dame un segundito. 10, elévalo por favor. Eso, aquí está. 10 elevado a 1.80. Mira. Si ese es el exponente que yo le pongo al 10, debería dar cerca de 64. Mira. ¿Qué pasa? Yo aproximé. Porque el logaritmo de 64 es 1.806179. Es irracional. Pero ahora mira lo que voy a hacer. Si yo coloco ahí 10 elevado al resultado anterior, para que me tome todos los decimales, debería dar 63.999999. Ah, mira, me dio exacto 64. Es que, eso, no importa qué número yo tenga allí, el exponente va a estar entre ciertas potencias. Así de sencillo. Y donde tú dices, oye, ¿tiene más sentido el asunto? Porque cuando yo tenga, por ejemplo, el logaritmo base 10 de 285. Mira, yo te puedo colocar, no, que el logaritmo de 285. Ajá, ¿qué es eso? Logaritmo base 10. ¿Qué exponente le pongo yo al 10 para que me dé 285? Mira, eso no es un valor exacto. Porque 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, y 10 a la 3 es 1000. Pilla. Observa, 10 a la 3 es 1000. Quiere decir que para que me dé 285, tiene que ser un número entre el 2 y el 3. Entonces, ahí tú vas a ir percatándote que los valores para que te dé entre 100 y 1000 la potencia, tienen que ser números entre el 2 y el 3 apenas el exponente. Entonces, 2 punto y piquito. Y ahí vas comprendiendo el valor que debería quedar con los logaritmos. Y allí, para cerrar esta parte, ¿qué pasa si yo coloco ahí en la base un número irracional? Yo puedo colocar aquí, ¿sabes qué? Bien, logaritmo base raíz de 2. Mira, logaritmo base raíz de 2 de 4. Y es lo mismo. ¿Qué exponente le pongo yo a esto para que el resultado sea 4? Pero así como está el logaritmo base raíz de 2, existen muchos otros números irracionales. Está el número irracional pi, el más famoso. 3 punto 14, 15, 9, 2, 6, 5, bla, bla, bla. Está el número phi, el número aureo, 1 punto 6, 18, etc. Y también está el número de Euler, el número Euler. En español algunos dicen Euler, otros le dicen Euler. Y estamos hablando allí de que ese valor es alrededor, aproximado 2,71. Si yo quiero, si tú quieres, tú puedes colocar cualquiera de estos números aquí como base. Y yo te puedo decir a ti que si coloco logaritmo base E de cualquier cantidad que está aquí, es el mismo patrón de lo del exponente. Imagínate, logaritmo base E de 5. ¿Qué exponente le pongo yo a este número E para que me dé 5? O sea, ¿qué exponente le pongo yo al 2,71 para que el resultado me dé 5? Tú dices, perro, espérate un momentico. Pero hay una anotación importante. Hay una anotación importante. Voy a poner aquí X porque puede ser cualquier valor. Mis panas, atención por favor. Cuando usted esté utilizando el número E, que es el fulano 2,71, que en otra explicación vamos a profundizar al respecto del número E, de dónde sale y cuáles son sus usos. Bueno, así como está allí, siempre que el número, esto es 271, pero espérame un momentico porque por si acaso yo le voy a colocar a estos sus puntos suspensivos porque esto tiene infinitos decimales. Cuidado. Euler. Bueno, resulta que a eso, adivina qué, para no escribirlo así y en honor a Nepper, que fue uno de los matemáticos que lo descubrió de cierta manera sus características, porque eso no se inventa sino que se descubren ciertas características y simplemente en honor a alguien le ponen su nombre, se le conoce a esto como el logaritmo neperiano, por Nepper, ¿ok? Donde uno empieza a ver el ln, que es el logaritmo neperiano de esa cantidad. Entonces, cada vez que usted vea el ln solito de algo, pues es un resumen, es como un archivo zip de esta expresión. Y todas las propiedades que vamos a utilizar ahorita, los logaritmos, aplica para este pana también. ¿Por qué? Porque al final es una base en particular de un número irracional que, si me provoca, lo puedo implementar. Entonces, mira esto que voy a hacer. Tú, en la calculadora, puedes tener el ln, que es el logaritmo neperiano. Y si yo coloco el logaritmo neperiano del 5, presta atención, presta atención. Si yo te digo a ti, logaritmo neperiano del número 5, según esta calculadora, para tener un valor lo más preciso posible, es alrededor, voy a aproximar, es alrededor de 1,61. ¿Ok? Logaritmo neperiano del número 5, alrededor de 1,61. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tomo el número E, míralo aquí, el número E, y lo elevo a ese resultado que está acá, me debería dar, adivina, ¿cuánto? Si yo agarro E y lo elevo al resultado anterior, mira, enter, me da 5. Porque al final lo que estamos encontrando es que este es el exponente que se le debe colocar a ese número E para que te dé 5, que es la misma definición del logaritmo. Porque para nosotros, mis panas, es como si tuviéramos aquí logaritmo base E del número 5. Y si es logaritmo base E del número 5, pues, por obvias razones, daría alrededor de 1,61. Y eso se escribe como logaritmo natural. ¿Y eso qué significa? Es que tú, técnicamente, si tienes E elevado a ese número 1,61 aproximadito, esto nos va a dar como resultado el número 5. Y mira que tiene que ver con la definición formal de los logaritmos. Son exponentes que tú estás buscando. Tú siempre vas a tener el exponente. Entonces, a partir de aquí, pues, simplemente tú dices. La manera de escribir LN, pues, por honor a Nepper, que es el matemático que implementó esta vuelta y utilizó el número irracional de Euler, que es 2.71 infinitos decimales, irracional. Y, pues, básicamente, para ahorrar escribirlo así, se llevó para acá. Cabe destacar que también se le conoce como el logaritmo natural. Logaritmo neperiano, logaritmo natural. Pero, en el fondo, cumple con todas las propiedades, con todas las características que son las que te voy a hablar ahorita. Entonces, no nos asustemos cuando veamos estas cosas. Lo importante es saber qué significa, de dónde viene y hacia dónde vamos. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro también. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Gracias! ¡Gracias!